Bueno, hablemos ahora de punteo maestro. ¿Cómo usted recomienda? ¿Cómo se hacen los punteos? ¿Cómo aprendió todo eso a una voz, a dos voces, a tres voces? O sea, ¿cómo hace usted un punteo? Por ejemplo, no sé. A improvisar sobre un punteo. O algo conocido. O algo conocido, sencillo, ¿no? Recuerde que esto no es para músicos profesionales, sino un nivel básico. ¿Cómo hace usted un punteo, pero no a una voz, sino a dos voces? ¿Cómo se hace un punteo? Muy bien. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Cuántas voces o dos o tres? Dos. Ah. Aquí hago cuatro voces. La pregunta es, ¿usted antes de tocar eso, lo estudia? Porque eso, para hacer esa armonización así, va saliendo así. Sí, va saliendo. Hay eso que toqué, todo eso es huataca, sí. Vamos allá. Ahí. 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 Entonces, lo improvisamos. Entonces, miramos. Yo digo, bueno, eso salió ahí de huataca. Algo más. Un gole. Un gole. Un gole. Un gole. ¡Bravo! Un gole. Un gole. Abre conmigo a botonel o sea que abajo. Abre conmigo a botón. 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 pero yo perdí y por eso me toca usar es que ellos que muchos usan esto y un cacho así de largote en el uso cortiquitico lo más mínimo que pueda que se sienta para eso le da mayor sonoridad entonces te recomiendan un guitarrista bastante con el que está bien dedos pero esto le da cierto sonido el sonido más fuerza o si yo hago pues a uno que le toca a veces tocar sin sonido y de esto le da mucho volumen master volvamos otra vez y agradeciéndole a toda esta atención que usted me ha brindado venga como toque usted un acompañamiento básico de un bambuco andino colombiano por ejemplo no sé tantos bambucos que hay es como vamos a la ruana por decir no es siempre empieza con el acorde hacia arriba nunca va a empezar no no entonces no empieza nunca no 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 la tanda por qué y miren para que hagamos un ejercicio porque hay mucha discusión hay músicos todavía pensando que el bambuco está en tres cuartos no yo con todo respeto en la tambora ahora en la tambora coincide con el bajo de eso y el bajo y el cambio en la tambora eso esto no es de tres cuartos ahora yo voy a tocar yo voy a tocar un vals tres cuartos mi menor yo voy a ir a tres y el va a ir a seis maestro yo le voy a marcar a usted dos yo voy a marcar dos tambien y yo voy a entrar como si fuese un vals miren la cruzada vamos a ver que sale de aqui un dos yo voy en vals tres dos tres ellos es que no entendian esos sesos octavos no? hasta que vino el maestro de pronto usted lo conocio Antonio Maria Peñalosa yo lo entreviste entonces el tenia discusion con un maestro que se llamó de pronto usted lo conocio Luis Uribe Bueno un bajista y todas esas cosas y lo mismo León Cardona toda esa generacion ya ellos venian con otra cambio los viejos todavía yo con mucho respeto hace un año o dos años entreviste a la muy amiga mia Ruth Marulanda ella es una espectacular pianista de estas cosas entonces yo le decía maestra pero como escribe usted por ejemplo un bambuco que se llama eso esta por donde? un momentito un momentito si cuatro preguntas bueno vamos a hacerlo por un fragmentico por mi menor verdad y eso con el lo que hiciste y tu sombra en la sombra bueno entonces miren esto yo lo entro así un dos a tiempo entonces yo le decía bueno pero como se escribe eso pues o sea yo lo escribo negra con puntillo, negro con puntillo o sea ta 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 en cambio esa generacion que entiende el bambuco en 3 cuartos no lo escribe distinto pero en cualquier parte del mundo un funcindo a tiempo un dos ta 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 Western y entonces ellos eran un apparita tienenlas pero no eso va a cruzado entra un tan 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 A tiempo, a tiempo, o sea, un, dos, niegas, pones lo que hiciste, y mis sospechas te asombra, ahí está claro, por eso, me cambio en tres, cuatro, después de uno, si, no, eso como va a entrar después de uno, si, eso, ella entra, niega, no, ella entra en el segundo, tres, cuarto es, un, dos, tres, niega, eso, eso está cruzado, Un, dos, tres, pero si es que por eso escribe, muchos escriben en seis, octavos, entre paréntesis en tres, cuatro, pero no es, no, porque el tres, cuatro, muchos lo escriben así por el, un, 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 dos, tres, pero yo puedo escribir esto en seis, octavos, yo lo puedo escribir perfectamente, y su hermano gentil fue de los que nos enseñó, bueno, allá hubo varios maestros, yo recuerdo que cuando yo estuve en año ochenta, en la Luisa Calvo, la academia distinta que hubo aquí en Chapinero. Allá había unos maestros muy buenos en esa época y había un maestro que ya falleció también y después nos hicimos muy buenos amigos, siempre Alfonso Dávila, todo eso. Bueno, hubo muchos músicos ahí. Ustedes conocíos al Pato, que tocaba Tiple, Bueno, todos ellos eran de esa generación ahí de... El chunco. Ah, no, el chunco roso, no, no. El chunco roso, no, pero eso sabía por los mozos. Bueno, bueno, entonces ahí en la Calvo la tarea era, bueno, jóvenes, ustedes cojan todos esos bambucos de ahí que, de cristancho y todo eso, pasen eso, transcríbanlo a seis octavos y uno sentía eso. Es más, ya que lo tengo aquí, usted me corrige. Y creo que su hermano Gentil trajo en los años ochenta a unos músicos, yo no sé, de Francia, de Europa, que los impusieron a tocar para diferenciar. Porque en esa época no había computador. De Uruguay. Ah, eran de Uruguay. Sí, de Uruguay. El maestro, ¿qué tal? Sí, buenísimo. Y creo que hicieron un ejercicio. Bueno, lea esto en tres cuartos y lea esto en seis octavos. Y ahí hubo miércoles porque siempre había la discusión, oye, que la música colombiana es difícil de tocar. Mal escrita era otra cosa. Exactamente, sí. Mal escrita ese bambuco. ¿Por qué? Porque cualquiera en el mundo, usted le pone un vals en tres cuartos, un pasillo lo lee perfecto. Pero usted va a poner a un músico a leer un bambuco a tres cuartos, miércoles, o patina ahí, o cruzado. Sí, va cruzado. Bueno, ahí vamos. Está bien, está bien. Sí, va cruzado.